Otra noticia que también acapara titulares y es que en el mundo del deporte sabemos que está de luto por la pérdida de José Fernández, ese pitcher cubano quien con sólo 24 años ya era toda una leyenda en el béisbol, murió este fin de semana en un accidente de bote. Nuestra Leticia Hernández se encuentra precisamente en lo que era su segundo hogar, el estadio de los Marlins aquí en la Florida. Leticia, ¿cómo ha sido la reacción del público? Muy buenos días, la reacción del público ha sido apoteósica, conmoción total en el mundo del deporte y también entre los aficionados de los Miami Marlins. Justo detrás nuestro, ustedes pueden observar un altar improvisado con globos, flores, fotos, velas y hasta gorras, todo en la memoria, en honor a la memoria de este joven de 24 años que sobre las 3 y 40 de la madrugada del domingo perdiera la vida, justo cuando con dos amigos de 24 y 27 años respectivamente impactara la embarcación en la que viajaban en unas rocas que hacen como un muro de contención a la entrada y salida del puerto de Miami. Un incidente que aún está siendo investigado por las autoridades quienes respondieron sobre esa hora precisamente a esta escena, tanto el departamento de emergencia como el servicio de guardia costas para encontrar a dos cuerpos debajo de la embarcación de 32 pies de Elora y a otro cuerpo un tanto alejado de la misma. Por supuesto, nosotros estamos siguiendo esta noticia que como dijimos en un principio ha creado conmoción total dentro de la fanaticada que dice que los Miami Marlins han perdido el corazón. Por supuesto, este domingo fue cancelado el juego que estaba pautado precisamente de los Miami Marlins, pero ya para las 7 y 10 de la noche de este lunes pues tendrá lugar este otro juego contra los Meigs de Nueva York y se espera que para ese entonces haya una ceremonia en honor a la memoria del joven pitcher cubano que como dijimos en un principio tenía 24 años de edad. Descanse en paz. Leticia Hernández en vivo desde Miami. Continúen ahora con más de Buenos Días. ¿Qué tal Leticia? Aquí continuamos en la casita de un nuevo día. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.